Otra mujer, igual que tú, la abuela es Escrata semejante, desde había semejante Otra mujer, escrata semejante, igual que tú Oye, igual que tú, la abuela es más grande, igual que tú, la abuela es más grande Porque no te has visto en la abuela es más grande Oye, yo estoy mirando que, ando diferente, cuando yo salí de la situación Con la abuela es más grande, en la campanita, y a la barra es más grande Oye, yo estoy mirando que tú, la abuela es más grande Oye, yo estoy mirando que tú, la abuela es más grande Oye, yo estoy mirando que tú, la abuela es más grande Oye, yo estoy mirando que tú, la abuela es más grande que viene y me pasa cada vez y todos los dos días aunque más en horas era así y me pasa cada vez porque sabes que aquí donde vos buscamos ahora busco sobre ti amarte con ese jam si no existe me voy a mentar a ver amarte me voy a mentar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.